Música Hola que estamos, que reventamos, cada vez que de frente nos miramos, y los pies de una mesa nos volamos, y un beso robado que la sentimos, reventa tus dos manos, que reventamos, cada vez que de frente nos miramos, y los pies de una mesa nos volamos, y un beso robado que va siempre como tú, arriba Pasto, arriba, 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 siempre que de frente nos miramos, y los pies de una mesa nos volamos, y un beso robado que la sentimos, ¡Oh, oh, oh! ¡Ahhh! ¡No me vies la espalda! ¡No necesito sonreír! ¡Si te encuentras! ¡No me voy ya! ¡No te burlas! ¡No me caes! No te sientes, no puedo partar sin querer Por más que a mi costumbre sea perdón Pero esta vez no, y la vida que no, no lo acompañé Pero esta vez no, y la vida que no, no lo acompañé Por más que a mi costumbre sea perdón Pero esta vez no, y la vida que no, no lo acompañé Por más que a mi costumbre sea perdón Pero esta vez no, y la vida que no, no lo acompañé Por más que a mi costumbre sea perdón Y la vida que no, no lo acompañé Por más que a mi costumbre sea perdón Y la vida que no, no lo acompañé Y la vida que no, no lo acompañé Por más que a mi costumbre sea perdón Y la vida que no, no lo acompañé 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 Y hay un corazón que tiene Lo que vive más también Lo que diría yo soy Vamos a entregarnos inmediato La crisis terminó Lo que no es que verás Inmediato Por este lado, ¿cómo dice? Hagamos lo que diga el corazón La gente que está allá arriba, ¡fuerte! Hagamos lo que diga el corazón No escucho nada, más fuerte, más fuerte Hagamos lo que diga el corazón Ahora me voy por acá, por acá, por acá Hagamos lo que diga el corazón ¡Arriba, arriba, paso! Hagamos lo que diga el corazón No, más fuerte, los de atrás, ¿cómo dice? Hagamos lo que diga el corazón ¡Más fuerte! Ahora me voy por este lado Y entre ustedes ¡Arriba, paso! ¡Arriba, paso! Los que están allá atrás, ¿cómo dice? ¡Hoy lo que diga el corazón! ¡Una vez más, que se escuche! ¡Hoy lo que diga el corazón! 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 Y que también te llevo todo el día Pero me lo sé de todo el día ¡Felicidades! ¡Felicidades! De la vida real ¡Ojalá! Dami tú no tienes Tú no tienes la culpa Porque tú me en este corazón Y tú me la purpura Dami tú no tienes No tienes la culpa Porque tú me la purpura Y tú me la purpura Fue de inocencia lo de tu piel Al dejar de convencer Y el consejo que tu madre te dio un día, no supiste de ser Porque mamá Pedro en su casa, imagino por su casa Con la risa te engañe, se rogó tu corazón Y lo que tú y yo planificamos un futuro realiza Que mis sueños quedó al llegar, aquel hombre en nuestro hogar Con un camino de piedra y fina, y la regalita quedó al escudo Nunca esperamos a correr y alcanzar, justicia arriba está la balanza Y la bella, cuando sigue tu vida, pero a los sueños no están perdidas La mano fuerte que hoy te pues que va, pierde y segura, carece y ríe ¡Vaya! ¡Lores! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! No llores, no llores más Repitido No llores No llores No llores No llores más Toma, por favor Toma, por favor Toma, tomatitos en el aire Los pajaritos 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 en el aire Su adoración Mamaritos en el aire Su adoración Mamaritos en el aire Para mí Para mí Mamaritos en el aire No hizo falta la experiencia Mamaritos en el aire Quiero que la vida Mamaritos en el aire No se salta con su gato Mamaritos en el aire 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 ¡Viva Ramón! 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 Una vez, ¿para qué sirven los sentimientos de esa persona? Un solo beso, darte sin regreso, una vez que ver Siempre diciéndome sí, con tu dios no vencer, diciéndome que no Sé que hay una cara para mí, sé que hay otra para los demás Para mí, si es que tú lo sabes, ¿para qué sirven los sentimientos de esa persona? Tú no sabes eso, ¿para qué sirve eso? Tú no sabes qué, cuando el tiempo Por acá, ¿cómo dice? Arriba más, tú Arriba más, tú no se ven sin pie Estoy pensando en amarte una vez más Pero mi corazón dice que no, dice que no Estoy pensando Estoy pensando en amarte una vez más Pero mi corazón dice que no, dice que no Estoy pensando en amarte una vez más Estoy pensando en amarte una vez más Pero mi corazón dice que no, dice que no Oh, oh, sigo pensando Míralo, 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 míralo El fuego en santo, en la muerte a una vez más Pero mi corazón dice que no, dice que no Oh, oh, y sigo Míralo, lágrimas que vienen del corazón Botas de lluvia, no es el rocío Míralo, lágrimas que lejan porque ya no hay amor Pudiste haberme dicho que no Que no sentías nada por mí Que no muestra tu caso algo especial La vida cambia y todo tiene el final Una aventura fue para ti Y fácilmente se que tú me descaí Un trago amargo que de ti recibí Ahora no sé, no sé qué será de mí Botas de lluvia, lágrimas que vienen del corazón Botas de lluvia, lágrimas que vienen del corazón Y quisiera saber, saber por qué se escapó De mis brazos toda la felicidad Botas de lluvia, lágrimas que vienen del corazón No dejó huella, se desapareció No me importa que yo sintiera tu amor De verme sola y llorando de amor Por su bendección, por su bendección Por su bendección que los bajó Que por su culpa yo sintiera dolor Botas de lluvia, lágrimas que vienen del corazón Botas de lluvia, lágrimas que brotan Porque ya no hay amor Botas de lluvia, lágrimas que vienen del corazón